Llorar y llorar, llorar y llorar Y dirás que no me quises Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y nadie en quien me compreta Pero sigo viendo el rey Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber qué Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie en quien me compreta Pero sigo siendo el rey Si señor No se vale A mi no me pidieron otra Llegó el corazón Ok, que vayan bien Igualmente, bye Bye, cuidado No, no, no No, 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 no No, 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 no Alecino, Calecido, 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 pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron durar. ¡Ay amor! Aunque peleen el descenso, ¡arriba las chivas! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Aunque la noche perdiera su amor. ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor!